Hola amigos, muy buenos días y nos encontramos aquí con mi pareja haciendo, bueno ella haciendo comida pues y ella va a hacer chorizo, chorizo es de lo que es de res Chorizo de res, creo que si Yo voy a hacer unos simbol de chile porque aquí están Ay yo le dije a la Sara, que van a comer pueden Chorizo quieren mal en esa, yo huevitos con frijolos lo puedo comer Yo porque tenía 5 quetzales, 5 o 6 y con eso fui a comprarse lo que hizo la rosa, frijoles con aceite ¿Sabes que clásico? No me cogeras un poco Pero ya que van a estar amigos, también saludos ahí a Sola Vigola Martínez, que Dios me lo bendice, me lo protege siempre donde está Y también pues a los demás porque no solo una persona se los saluda, no que además también suscriptor Que siempre me lo multiplique de bendición y fortaleza Y ahí viene ella, ya que ahí se va a presentar ya Amor Ah lo puyas Saluditos a todas las personas que nos van a ver A todos los inscriptores ¿Y por qué los puyas amor? Y saluditos ahí para A todos que nos van a ver en el video fue porque Ojalá se les explique el contenido Un fuerte saludo para la familia que está en Chiquemolía Y también para la Para una familia que está en En la capital, saluditos Hay un fuerte abrazo, un gran beso para todos Ya que me van a ver, pues yo no puedo decir el nombre porque como No puedo decir el nombre Mil disculpas para la persona, pero yo solo sé que me conocen Y sé que si miran los videos o están enojados conmigo Pues no sé, y a ver Ahí le mando un fuerte abrazo para él y para su familia Y también para mi familia que está en México Y también en donde está Hidalgo También en caloritos para todos ¿Y quién es la persona? Y pues yo ahorita estoy haciendo chorizos aquí Porque son Eso es lo que quiero comer Mi compañero Entonces Aquí le voy a hacer Bueno Bueno ¿Y ese qué es? Es el chile Bueno, de a colores digo yo Solo porque ya se maduró ya adentro No ¿Hay chile de a color, amor? Sí Yo le estoy diciendo a ella que aguarda algunas, va Y para Porque si hay así Lo que cuando se pudre No, yo creo que estos son de a colores Porque mira, ahí anaranjado Y hay amarillo Y hay verdecito Anaranjado no hay No hay verde Ahí está, ve Mira Y el otro, ¿ya está, ve? Esa, ve Esa Se cayó el grandote Son grandes Es que cada chile tiene su nombre ¿Sabe cómo se llama? Está el diente perro Sí, el atolito Sí, el atolito Atolito Y está el La que le llama Pombilla Ajá Diente perros Y de colores Y está este El siete caldo Le llamamos aquí Que aquellos grandotes Aquellos chiquitillos Pero aquellos amarillos Como así son las perros Yo no sabía Cuál era el siete caldo Pero pues Un día Mi Mi suegra Que está en seco Era de tierra fría Y ella pues Me ha sembrado Chiles al señor Y le pegan al señor Le pegan Las masas Tenía Como decir Que habían Chiles así Rosaditos Anaranjados Rojos Verdes Amarillos De todos colores Ajá Yo porque en verdad Ya no me dejen Si no yo Llevar al teléfono Una grabadilla Que van a quedar A mirar A las personas Donde hay Papén Hay Cocos Hay Crecotán Hay Chilete Hay Chiquilí Hay Pepino Y yuca Camote Pero mira Las yucas Que pegan Mira Unas grandes Dos O sea Solo porque No tenés ganas De comer a yucas Porque hay una persona Ya que tiene Pero hay que ir a comprarle Si si Pues yo Igual Que Yo porque Antes Antes no usaba teléfono Cuando yo Pues tenía Atrás Comería Con Y como se llamaba Al final El finado El finado Pues Que Que En paz Descanse El papá Del De Kaylee El papá De Kaylee Como se llama Don Roberto Va Don Roberto Estuvo Al final Este Estuvo Una Tuvo Una Otra Doñita Después Doña Esperanza Pero Esa Doñita Yo fui Ese día Allá Y Me dijo Que Que Tenía Yuca Y entonces Ya se me olvidó El nombre De la Abuela Ya que Se me olvidó Y tiene Yuca Y entonces Ella me dijo Que si Vendía Yuca Entonces Se lo quemó Uno Ahí lo voy a sacar Mejor Pero si dijo ¿Lo vas a sacar? No Se reventó Rico huele Pues si Él tenía También sembrado Como ella Tuvo Él pues Tuvo Una mujer Conociste La madrastra La madrastra O algo así De De Kelvin El que ¿Cómo se llama Esa señora? No Esperanza No La otra O Doña Esperanza Se llama también ¿Ves? A ver Yo no Es que aparte Está Doña Esperanza Y aparte Está la otra La que ya está Donde Donde está El banco O O Donde compraron El terreno Domingo No No Fue acá Todo mentira No tiene nada Aquí Por qué No tuvo mujer No 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 Conozco Yo Sí Conozco Yo Lo conozco En Esperanza ¿Pachares hoy? Espérate En Esperanza Solo a ella Conozco Y a Laraceli Y a todos Que conozco Sí A ella Bueno Sabe quién será Y él tenía Yuca Pues la otra mujer De él Tiene sembrado Yuca Tiene bastante Yuca Y ahí Y ahí Fuimos a tomar Un video Con arroz Hace 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 como Un año Pero bien Tiene Yuca Y entonces Estaban pensando Ir a traer Si quieres Vamos a ir A traer No 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 Porque como Yo no conozco La gente Que yo conozco La gente Que yo conozco Bien aquí Yo como digo Cuando hay Pues uno Hay que comer Y si no hay Uno pues Tiene que apretarse Porque Hay personas Que 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 no hablan Hay personas Que sí No No importa Mira Mira tus chorizos Que quedaron Así Hace Los chorizos La Sara Solo Los tres Salieron Bueno Y la otra Salió De pozo O quemado No es quemado O quemado Se vieran Quemado Pero Se doraron Porque Si uno Mira Si yo te lo hago Medio Medio Luego Decís Que te empachas Que el otro día Ya estás Que ya no Que estás Con vómitos Que no Entonces Lo hago Mejo Dorado Ya has comido El frijol Con aceite Amor De todo Si usted come Culebras Sapos Yo he comido Casi poquito Pero de lo que es La cascabel Nosotros Antes Eramos Pobres Pero jamás Comíamos También Esas cosas Nunca comíamos Que te digan Nada Así que Lo que Comíamos Si eran Así Como el armado El Como se llama El taco Así El conejo Pero el conejo Pero el conejo Me dijiste Que no te gusta Pues a mi no Pero a mi familia Si Ay ya Yo para yo A mi si no me gusta Yo porque cuando yo era Cuando yo tenía 17 Yo no comía No comía la carne De res Caldo de res Caldo de gallina Nada Nada Mi única comida Favorita La mía Era Yo hacía el chomín En salsa Así Iba a hacer Como el fideo Ah Hacía el chomín En salsa En caldito Le echaba una sopa Esa era mi comida ¿Se puede hacer? Si Voy a ver Hay unas que no les gustan A otras que si Esa era mi comida Favorita La mía El fideo En salsa Fideo en caldo Solo fideos Fideos Hasta que yo Un día Fui con mi Con mi Esa Como te digo Con mi suegra Que tenía Y ella me enseñó A comer pescado Me enseñó A comer carne De res Yo cuando mi mamá Me enseñó Mi mamá Me decía Sara venía a comer Mi pedazo de carne Guácala Y me iba Pues a vomitar Y a vomitar Mi mamá Me decía Que no te gusta Pues no Yo tengo mi comida ¿Qué comida hiciste? Mi fideo En salsa Ay no La Sara Y yo no comía Así Ellos comían De todo Yo no Yo era muy Como decían Muy melimbrosa Pero gracias a Dios Que en Y así en mi nena La mía también A mi nena No le gusta comer De Mejor que se acostumbre Porque no Así que Fíjate Sí No Es que La carne de coche No lo come El caldo Que a ella le gusta El caldo de res El pescado Y tiene que estar La sal Ella le dan su comida La sal Con su dedo Con su dedo Y si no hay sal Ella no come Sí pues Vamos a finalizar Que Dios me lo bendiga Tiene tiempo cuando está El chile bien Ya llevamos ya Once minutos Ya Después vamos a ver Para ya Cuando vamos a estar Comiendo Con el finalizar Vamos a ver Gracias.